Música Bienvenidos al servicio técnico Calpecruz especializado en mecánica general, chaperío y pintura Estamos ubicados en la avenida Rocky Coronado, calle La Bélgica, número 36 Aquí ofrecemos todo lo que es mantenimiento, servicio de mecánica, pintura general, pulido y chaperío Los servicios que ofrecemos son mecánica general, cambios de aceite, revisiones de mecánica Tenemos servicio de chaperío, tenemos servicio de pintura, pulido en general Ofrecemos todo lo que es la parte de chaperío o desabollado de un vehículo Tenemos herramientas especiales para tratar que el vehículo se note lo menos posible el siniestro que ha tenido En la parte de pintura contamos con las empresas especializadas en preparado de pintura para que el vehículo quede lo más original posible Tenemos horno de pintura donde se hace el pintado de los vehículos para que salgan estéticamente impecables La procedencia de los equipos, la mayoría de los equipos que nosotros utilizamos son de origen americano y alemane Nosotros somos uno de los pocos talleres que usa el lijado en seco Para evitar, uno, la contaminación del medio ambiente Todo lo que es lijado en seco, tenemos lijadoras rotor vitales de marca 3M Todo lo que son las máquinas para pulir, las masillas, las lijas también son de procedencia americana marca 3M y la pintura es de procedencia holandesa que es Siken y Wanda que es lo que utilizamos Estamos ubicados en avenida Rocky Coronado, calle La Bélgica, número 36 Frente al hipermaxi, ingresando 150 metros por el condomino Murano Los esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!